Yeah, we're on the beat. No, 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 estate atento que estás muerto, el caso ya está resuelto, porque soy ese cazador experto. Dices que tú eres la puta exhibición, pero tú ex hace inhibición de todos tus sentimientos. Hermano, me da que estás muerto, por eso yo te puedo matar. Me toca contra el deca que lo sabe improvisar, contra el decano de la universidad del rap. ¡Hostia! Enhorabuena, esa no la tiran nunca, jugando con el deca y tus planes se truncan. Porque quieres ser tú con rima inteligente, pero tienes el vocabulario de la puta junca. ¿Entiendes cómo yo te pago? No puedes hacer nada, tú de mí eres esclavo. Y ahora has mirado a mi hermano, tú eres un retrasado, porque me tienes al frente y miras al otro lado. Ya mira al otro lado cada vez que entro, bro, por eso yo te parto, porque soy el mejor. Me toca el deca que es un mojón, porque dos de cada diez hombres son eyaculadores precoz. Ey, no está en mi imaginación, ni te he escuchado, está claro cada vez que entro yo. Por eso yo a ti te parto con mi canto y soy mejor. Mira a tu hermano mientras tanto, porque sé que él es mejor. Mejor con mejor, es una evidencia, es precoz, pero yo traigo competencia. ¿Y sabes qué te pasa? Que esto es trágico. No te preocupes, soy precoz. Esta violada será un poco rápido. No entiendo, pero yo te voy a matar. Que me vienen de Nike, que este puto subnormal. Soy Atenean y que el templo me van a crear, para que este dios algún día pueda descansar. Ey, va a ser rápido, lo entiendo. Por eso yo te parto cada vez que entro en el momento. Tu novia te dejó por WhatsApp en los eventos, para así evitar tu propio sufrimiento. Me da que tú estás muerto mientras tanto, mientras que estoy rapeando y que yo sigo contestando. Por eso yo te juro que te parto en el look. Yo soy rápido porque te apago la luz. Hablando de novias, ese es tu cien. ¿Quieres que te pegue, que eleve mi level y deje en el arcén? A este que no puede, el nene me come el pene de bien. Porque yo tengo a mi novia y hice las cosas bien. Yo le dije te quiero, cuando dije de quererla. Le dije yo te amo, aunque tuviera que perderla. Por eso tú no puedes ser enfrente el valiente, el valiente dentro de la selva. En la selva, hermano, cada vez... ¡Ciandos, ciandos, ciandos! ¡Cierra Raúl! ¡Un aplauso para esta batalla! ¡Ahí va Raúl! ¡Con la batalla en la batalla! Ya, 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 ya. Tú lo vas a ver y está claro, puta, que tú lo vas a entender. Con tu novia tú estás bien, pero ¿qué harías si pudieras ver con un ojo a través de la pared? Verías todo lo que ha hecho, hermano, por eso te juro que yo marco la diferencia. Yo estoy en el artén con mucha experiencia, porque solo los triangulo en casos de emergencia. ¡Ciandos, clico! ¡Ciandos! ¡Volvido por esta batalla! ¡Qué gran apertura de Rosa de cuartos de final! ¡Réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Público, jurado, veredicto! ¡En 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya saben, la réplica es 4x4 4x4 a sangre, 4 intervenciones Inicia quien termina y entra a un punto ¡Vivi Dj Treyno! Ya, 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 ey Por eso yo te mato con el reap Y no lo vas a entender Con tu novia lo voy a pretender La conservas y la conservaste bien Pero lo que importa es ser feliz también Venga pavo, no me jodas Pavo, no me jodas Te dan una réplica Ahora te ha agotado una persona Y deja de hablar de mi pava, maricones Eres un uomo español Siempre to' las mismas bromas To' las mismas bromas, hermano, aniga Yo puedo matarte siempre en la tarima Por eso yo te juro que te parto los chistes españoles Te pongo ocho apellidos No sabes la que se avecina Ah, hermano, saben que ahora tú la pillas No vas a hacer nada Las cosas ya son muy sencillas La que se avecina Y antes he hablado de mi piba y la mirilla Yo le pongo tres a la tuya, aniga Tres a mi liga Por eso yo te parto cada vez que lo entro bien Si das más pena haciendo re-ap Que la chusa haciendo de mayordoma Entregando a la gente Ferrero Rocher No, hermano, ¿por qué dices tonterías? Tú serás la chusa Si te votan te ha tocado la lotería ¡Loco! Eres porquería Y encima no te enfades porque ría Porque es real No haces nada en esto Porque yo me guío por instinto Y está claro que te parto dentro del ritmo Ey, el condón con tu madre es la chusa Porque seguro que dijo Lo pincho Lo pincho No pasa nada Porque esa ventana este ya chilla Quieres ser la chusa Un personaje de pacotilla Sales a la caza O una puta fija Pa' espadilla ¡Y este tiempo! ¡Río para esta réplica del día de hoy! Este señor Teca Y Raúl Público, si les gustó ya saben cómo es Jurado, veredicto En 3, 2, 1 Se lo lleva a Raúl ¡Que aún es el canal!